¡Y cómo así, qué lindo! ¡Vamos a atarca! ¡Solte la familia! ¡Vamos a pasar a la calle! ¡Hombre, ya he pegado a ser más árbitro! ¡Obrador para callar, como menos para abrir a la calle abierta! ¡Déjate de locura, mi amor! ¡Gracias, además! ¡Es que no hay espacio! ¿Vas a ir para callar a la calle abierta? ¡O para cantar! ¡Sí! ¡No, vamos a pasar a la calle! ¿Te aliquí que me pasa a callar? ¿Está llamar? ¡Ahí, ahí está llamar! ¡Déjate! ¡Para cantarte de agua a la calle! ¡Está bien, me conloco! Más información www.más.org ¡Suscríbete! 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 Y el de García Caterería va a ser primer lugar. Y el de García Caterería va a ser el de García Caterería. Y el de García Caterería va a ser primer lugar. Y el de García Caterería va a ser el de García Caterería. Y el de García Caterería va a ser el de García Caterería. Y el de García Caterería va a ser el de García Caterería. se llevó, vamos a anotar de una vez. Veterano, veterano, por acá estamos. Veterano. Tercero, don Juan Hernández. La categoría élite, ya estamos. Categoría máster también.